Muy buenos días a todos mis fieles seguidores, suscriptores, a que les traigo una nueva improvisación, como en todos los casos, para lograr el objetivo con el fin de concientizar a parte de la sociedad que me consume, que tomen dimensión de la severidad con la cual se vive o se sobrevive en las cárceles de la Argentina. No solamente... Bueno, yo creía que las cárceles, por ejemplo, de Brasil, eran más heavy que la provincia de Buenos Aires, pero no es así. Después del bondi de Carandirú en Brasil, las cárceles mejoraron. De hecho, yo tuve... Lo comenté hace mucho tiempo, hablé con muchachos, los cuales me han dicho... Yo creía que iba a estar peor en Brasil porque era extranjero. La verdad que acá en las cárceles de la Argentina son mucho peor que en las cárceles de Brasil. Allá hay un recopayerismo, se come bien. Me puso un montón de ejemplos, que todos los ejemplos que citó, todas las citas que hizo en relación a la comparativa que hicimos, va a él que hizo, yo le planteaba... Él llevaba poco tiempo acá en el ámbito provincial o en la Argentina detenido. Bueno, en todo era mucho mejor Brasil. Y de hecho que Brasil aparentaba ser recontra tumba. Pero bueno, en la época de antes, antes del bondi de Carandirú, no sé, creo que fue en el año noventa y pico. Bueno, ellos hicieron películas, documentales, informes y bueno... Una cárcel grandísima como la de estilo Olmos, que avalía absolutamente todo. Como en Olmos cuando yo ingresé. En Olmos no te salvabas que vayas a un pabellón de autodisciplina, no estabas exento de que te hagan daño. Bueno, ponerle un ejemplo, si entraba a en Olmos una persona conocida mediáticamente, como lo es elegante, y si lo quieren ir a ver en Olmos, podían ir tranquilamente. Aunque esté un piso para arriba o dos pisos para arriba, nada, salían por las ventanas, se ponían un... Como es, se colgaban en la espalda un metal, un metal largo, hablo de largo, un metro, un metro veinte, o una lanza en la espalda y un metal en la cintura. Y se lo colgaban así con los hunchos del bolso, las tiras de los bolsos, así lo que se lo cruzaban acá, y atrás la lanza. Bien indio, salvaje. Y hacían eso para ir a los pabellones más tranquilos, copar el pabellón, tomar el control, hacer shopping, pegarle corte de cabaret. Yo esto ya lo conté en numerosas ocasiones, detallé con claridad las cuestiones que pasan en esos lugares. Es un estilo, ¿se acuerdan? En la película, creo que Tumbero, ¿no? Que hacen, rompen una pared y pasan para el lado, y que es un pabellón de trabas. Bueno, acá en Olmo era parecido, porque las paredes las rompían también, hacían pulmones para pasar para los pabellones de al lado, y si tenían que subir para arriba, bueno, pues las salían por la ventana, y se colgaban para el piso de arriba, después iban escalando para el piso de arriba, para llegar al tercer piso, al cuarto piso. Porque por lo general, en Olmo es el pabellón 2, es el segundo piso, es el pabellón que era más ATR, y el tercero, el tercero la mitad, la otra mitad autodisciplina, 12 pabellones heavy y 12 pabellones separados autodisciplina, población trabajadores, en ese momento, hoy por hoy está re quebrado, Olmo no es una cárcel como cualquier otra, ya dejó de ser lo que fue un mito en su época, ya pasó de moda, ya fue, está lleno de... Pasa que cambió la población, hay una superpoblación de difisuras, de rastreros, de caranchos, y que no tienen valores, no tienen respeto por su familia, entonces no se quieren ni ellos mismos. Yo siempre planteo una opinión que tengo formada, en relación a la gente, la cual no quieren ni a su familia, es que no quieren ni a nadie. Pero bueno, funciona así, el sistema carcelario, hay gente que está recluida de por vida, y eso está bueno, que ustedes tengan conocimiento sobre esa temática, para que concienticen, o tomen dimensión, que los delitos son inagotables en la vida de un ser humano. Conozco a muchos pibes que fueron a chorear, no quiero citar nombres, para no extender el contenido, pero puedo citar nombres, pabellón, año, en el cual mi compañero de celda, por ejemplo, había sido condenado a poner una condena pequeña, y cuando cumplía esa condena, le recaía otra condena, a uno le estaba cumpliendo una condena de 10, le cayó una condena de prisión perpetua, que implicaba 50 años de condena, y yo le llevaba como 6, por la causa de 10. Lo que pasa es que fue a juicio, bueno, cuestión, todo un tema. Así como ese, tengo una banda de pibes, amigos, que mientras cumplían un encierro por un delito de la calle, dentro de la cárcel, para que no lo tomen de gato, y le hagan hacer cosas inimaginables, o es increíble el nivel de sometimiento que soporte a un gato, para no pasarla mal, que de gato lo pasen a mujer, y que ser humillado, porque un gato es lo peor que le puede pasar a un ser humano, la cena de la mil y una, de hecho, cada 24 horas duermen 2, 2 horas, imagínense, en la semana duermen 14 horas en 7 días, una locura, una locura, como la pasan de mal esa gente, pero bueno, para qué roban celulares, para qué rastrean una abuela, un abuelo, una mujer indefensa, no estoy diciendo que vayan a cometer delitos rentables, pero de última, si venís a la cárcel con delitos rentables, no la vas a pasar tan mal, no, tú última van a tener envidia, de las cosas que vos tengas, de valor, y vas a tener que hacer la presentación, que corte, que yo en la calle usé fierro, en la cárcel también uso metal, me paro de mano, y no te molestan más, de hecho, si venís de la calle medianamente ganado, vas a lidiar con, se te van a pegar gente que sean bueno con el metal, para qué, porque se rescatan que si vos venís con una trayectoria delictiva, ellos te van a quitar un poco de protección, a vos, por qué, porque sos un pibe piola en la calle, y en la cárcel te van a hacer la segunda, para que también seas piola en la cárcel, por eso se te van a pegar gente que sean bueno con el metal, por tu trayectoria delictiva, para que seas un pibe bueno el día de mañana, te van a enseñar lo mejor, te digo, porque me pasó a mí, le pasó a muchos otros internos, en el ámbito penitenciario, pero tienen una postura, o una forma de vida bastante heavy, bastante heavy, en todos los lugares que transitan, que se yo, ahora por ejemplo, estaba hace poco en los buzones de, de la 42, de Complejo Varela, son celdas, hay cuatro camas, y las celdas grandes, y ponerle que entran 6, 8, hasta 10 personas, en los buzones, y para ser buzones, que sean de 4, es mucho, imagínate meten 6, no, entonces ellos están todo el tiempo, a la espera, de que venga un gil, para chorearlo, ¿saben por qué? porque dice, si nosotros no lo choreamos, él cuando pueda, nos va a poner a nosotros, o sea, de descuido, nos va a dar un par de puñaladas, de metal, entonces cuando voy a los buzones, a saludar a la celda, donde por ejemplo, estaba Juan Maidana, me dice, andá Agustín, vení para la celda con nosotros, que pin que pam, yo voy a donde me manda la ayuda, le digo, si no queda, nada, pero vos sos mi amigo, vení, acá hay quien ingresa a pelea, me dice, acá no le pegamos, como en otra celda, fíjate que hay un par de celda, que están carranchando a los pibes, le pegan corte de carancho, arrastrero, corte de la calle, me dice, y esto es una cárcel, no tienen que hacer esas cosas, yo por eso acá, el que ingresa pelea, y si no pelea, es gato, y si es gato, se va, porque acá no alojamos gato, alojamos de pibes buenos, todos los que están acá conmigo, mirá, me lo presentó, eran cuatro o cinco, todos los que están conmigo acá, todos los que ingresaron, ellos están de testigo, acá todos los hice pelea cuando ingresaron, y ahora ingresó uno, que tiene que pelear, en un rato tiene que pelear, ingresó recién, y justo lo estábamos preguntándole, de dónde era, quién era su compañero, y todo, yo por dentro pensaba, le sacan información, quién es tu compañero, de dónde venís, con quién estabas, con quién arranchabas, le dice, yo arranchaba con fulanito, ah, pero fulanito a mí me hizo maldad, así que si tú arranchas, tenés que pelear, o ponle, sos compañero de mengano, ah, me engañito, tu compañero, en tal cárcel me hizo maldad, también, ya, y te cabe que te den sin nada, por tu compañero, o te cabe que te inviten a pelear, eso depende, de la gente que esté, en el pabellón, o, o en esos buzones, pasa que esos buzones, podemos tomar dimensión, que es como un pabellón pequeño, porque hay hasta, ocho, diez personas, y los pabellones, a veces hay diez personas, en un pabellón, antes, cuando hay un pabellón muy tumba, diez personas, unas quince personas, en un pabellón que es para cuarenta, para treinta, para cincuenta, hay diez, quince pibes igual, de verdad, esto yo lo conté en menos ocasiones, de hecho, yo también estuve alojado en esos pabellones, y usábamos una celda, para colgar la ropa, para cocinarnos, cuando las cocinas estaban ocupadas, cocinábamos una celda, en una celda, usábamos una celda para dormir, dos pibes, yo con mi rancho, en la celda de él, usábamos de cocina, de gimnasio, de, para colgar la ropa cuando llueve, y cuando, toda la cocina están ocupadas, para cocinar, de gimnasio cuando llueve, o sea, o de depósitos, poníamos los bolsos en la celda, siempre sobran celda, en los pabellones tumberos, y yo tuve la desgracia, de pasar muchos años, en pabellones tumberos, y tengo mucha experiencia, sobre la temática, bueno, Juan Mariano lo hacía peleada, los pibes, en esos buzones, que eran, no debería haber metal, pero bueno, el metal está en todo lado, después, en la misma, en esos buzones mismos, estaba Tatisoria, también, el chabón, bueno, ya lo conté, Tatisoria, estaba, no podía subir a ningún pabellón, porque tenía problema, con una banda de pibes, en esa cárcel, voy, chamuyo con él, me invitan, fue un fazo, chamuyo un rato, me contó que, yo pensé que te había sido traslado, me dice, no, que hoy, la enchufo me voy, ¿cómo la enchufas? no, ingresó uno, y le voy a dar asignada, porque no quiere pelear, le voy a dar asignada, lo echo a la mierda, y después me hagan el traslado, estaba listo, a la noche le hizo gritar, auxilio, y yo, ¿qué pasa? me había olvidado lo que me contó Tatisoria, era que estaba pidiendo auxilio a la víctima de Tati, para que lo saquen al hospital, salió al hospital, y quedó internado, y Tatisoria logró el traslado, pero fui primero a la fiscalía, a ver por qué le hizo tanto daño a la víctima de Tati, y Tatis, bueno, declaró de que el jefe de pedón no le daba traslado hace como 20 días, tampoco le daba pabellón, entonces por eso tuvo que hacer eso para salir traslado, no se justifica, pero la mentalidad de Tati que es tumbero, es tumbero, bueno, él lo justifica, pero para la justicia no, no se justifica, después lo encuentro Chaplin, Chaplin, también está en todos los personajes, Chaplin, me dice que ingresó en esa cárcel, que no lo quería recibir, porque decía que yo me hice yoga, ¿te acordás? me dice que estaba en buena 32, en tal año, en tal pabellón, y que al que está ahora de limpieza en el 3, que era el gordo lágrima, ¿te acordás que lo cagué en planchulazo, lo eché? sí, le digo, me acuerdo, el sinvergüenza acá está de limpieza en un pabellón, dice, y habló con los otros pabellones de población, para que no me reciban, porque saben, saben que yo lo cagué en planchulazo, le eché, entonces tiene miedo que yo suba un pabellón, y cuente lo que le hice, y salga y le haga lo mismo, entonces habló con los limpieza para que no me suba, supuestamente es para que a mí no me mate él, pero si vos sabés que Chaplin no pelea, me dice, au, no, ya sé que no pelea, boludo, le digo, y yo me acuerdo perfectamente cuando, bueno, me traté de pelea, te dijo que no quería pelear, lo cagué en planchulazo, lo echaste porque era un pabellón de peleador, y no bancaba, que tuvo un gil que no pelea, bueno, cuestión, bueno, a lo que quiero, a lo que voy con esto, es que tomen dimensión, de la severidad con la cual se vive en estos lugares, obviamente que ya lo saben, pero hay cosas que te hacen pelea, te tiran un fierro, y si no lo levantaste, fuiste, 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 hasta te llegan a decir, bueno, ahora esas nalgas son mías, imagínate, la humillación que tenés que pasar, porque no levantó una faca, y si levantás la faca, y la hacés mucho daño, pierde la vida el otro, te fumás 10 años en cana de vuelta, ponés a ingresar con 5 años, más 10, 15, 15 para que no te sometan, y capaz que en esos 15, te pasa otra vez lo mismo, te tiran un metal, porque corte, ah, tan bueno, sé que tenés una boleta, vamos a pelear, lo que pasa es que hay gente que, está condenada para nunca más, hay gente que la cual está condenada, a 40, a 30, más la residencia, o 50, y, aunque sean primarios, están con 50 años, y tiene 20, que se va a los 70, y si es residente, está con 30 años, y si tiene 30 años, que se va a los 60, una locura las penas, puedo citar el ejemplo de cangrejo, me metieron a cangrejo, que un rejil, yo le digo, me acuerdo que ingreso, le digo, ¿de dónde es eso? De la costa, de la costa, es un cangrejo vos, sí, bueno, vos vas a ser cangrejo acá en la celda, tal, le hice la entrevista a los 2 minutos, y dijo que era cangrejo, un rejil, pero mal, estaba quemado por la sanición, el rejil, ese es un ejemplo que puedo citar, porque hay muchos que vieron la entrevista que le ha realizado a cangrejo, cuando apenas ingresó a la celda, y él mismo reconoce que sabía lavar y cocinar, como que ya tenía cocinero y lavaba vajillas, pero, pero no sé, es muy heavy, después, por ejemplo, ingreso a la 23 en el 2021, subo a un pabellón, y en el pabellón de enfrente estaba Juan Cruz, que había peleado en 2010, en 3 veces peleó conmigo, peleamos 2 veces, me lastimó, lo lastimé, fui a Moncana, 2 veces, porque el chabón estaba de limpieza, y echó a mi rancho, lo cagó a fierrazo, lo echó, después vino, me habló conmigo, dice que mi rancho no quiso pelear, otro me dice que mi rancho no tenía una faca, que por eso no peleó, estaba listo, pero echaste a mi rancho, y encima me lo venía a decir, como que yo quedo quebrado, si yo no hago nada, el chabón comía conmigo, aunque sea un gil o lo que sea, no era un gil, igual era un pibe que se paraba de mano, no sé qué pasó, que no, yo no lo vi, yo estaba en visita, bueno, cuestión que por eso peleé yo con Juan Cruz, peleamos, me lastimó, lo lastimé, fui a Moncana, a lo que voy, que la yuta te subía igual antes, volvíamos los dos contrincantes, volvíamos al mismo pabellón, por decisión propia, porque queríamos nosotros, volvimos, volvimos a pelear de vuelta, otra vez en Cana, los dos, dos veces, la tercera vez, peleamos, y bueno, lo lastimé yo, vino el psicofísico, no me encontró lastimado a mí, lo encontró lastimado a él, fue en Cana a él, ya no subió más, se fue traslado, era la tercera vez, que iba en Cana, en un mes, y yo me quedé en el pabellón, tomé el control, arregla la limpieza, pabellón de población tumbada, me falló en 10 de la unidad 9, en 2010, sí, en 2010, que yo después de eso, peleé también con el paisano Luis, que estaba limpieza en el 11, en el 12, que era amigo de Juan Cruz, o compañero supuestamente, pero compañero tumbado de la cárcel, que tenía un par de boletas en la cárcel juntos, después lo crucé a Luis, al paisano Luis, lo crucé en la 32, me vio y miraba para otro lado, hacia el extranjero, pues yo estaba limpieza en un pabellón, justo en la 32, y él estaba en el 1, él estaba en un pabellón, población pero conducta, yo estaba en población heavy, lo miro, viste, con cara a corte que me diga algo, así solucionábamos el problema, porque no quería que me decían nada tampoco, corte me decía, si me decía Agustín, después de la visita, solucionamos el problema, listo, flaco, le digo, después peleamos, pero no me dijo nada, yo tampoco, yo seguí con mi visita, él con la de él, después lo volví a cruzar en visita, lo miraba fijo, a veces me miraba, no me miraba, se decía que no me veía, que no me reconocía, y previo a esto, había pasado por la 31, antes de la 32, que yo conté que estuve en el 6, en el 6 de apertar un Cobán, y bueno, no quiero contar eso, pero ya lo conté en una historia, porque apertaron el Cobán, y después lo iban sacando del pabellón, de a unos marrocados, y así marrocados y todo, te dan un par de escopetazos, sin motivo, y después yo justificaba en los papeles, al juzgado, que te cagaban el escopetazo, para parar el bondi, del pabellón 6, porque habían apartado un Cobán, pero no era así, el Cobán ya lo habían sacado del pabellón, estaban sacando a la gente, supuestamente para sanidad, para hacer tu reconocimiento médico, te sacaban de la puerta del pabellón, te daban, te cagaban a escopetazos, por lo menos 4 o 5 escopetazos, y después ibas a sanidad, a sanidad para que te hagan curaciones, pero bueno, después yo cuando fui a hablar al juzgado, conté, me dijo, no, acá, el informe, llegó otra cosa, que metieron un Cobán y para adentro, y para parar el problema, pues ya no solo era con el personal penitenciario, ya después se dejaron entre ustedes, entonces para parar el bondi, para resguardar la integridad física de los detenidos, la Guardia Armada tuvo que reprimir, y por eso terminaron todos lastimados, pero bueno, el servicio informó algo que no era tan así, los cagaban a escopetazos después del bondi, a todos, al, el que estaba en limpieza era el, recién me estaba acordando, uno de Lanús, el, ¿cómo se llama? el Pipi, el Pipi de Lanús, la limpieza en el 6, y, bueno, estaba Rodrigo Mondaca, estaba el pecho, estaba el perro de, de Varela, o de Avellaneda, uno flaco alto, que peleador, había una banda de tumbero ahí, en ese pabellón, estaba el, bueno, no me acuerdo, si siento nombres, por ahí me olvido, y se me van a ir mierda los minutos, bueno, a lo que voy, que si vos justo fuiste a parar ese pabellón, 6, y vos no tenés nada que ver, la chuta igual te va a sacar, corte, vamos a, a Sanidad, para ver que, después del bondi, a ver que, cómo quedaste, salí de, de la celda, de la celda, y salí del pabellón, te cagan a tiro afuera del pabellón, en la puerta, mala, a mí me rompieron el tobillo, en el copetazo, bueno, qué va a hacer, no, me rompieron el hueso del tobillo, y, un bajón, ahí fui a la 32, bueno, lo que voy, que la 31, yo estuve, pero, ¿por qué viní a la 31? bueno, porque si justo vas a un pabellón de esos, tumberos, te puede pasar esto, que te pueden, sin beberla, sin tener nada que ver, te pueden cagar acá, el copetazo gratis, porque los caballos copetazos a todo el pabellón, para que el pabellón vea, y lo sacan de entrelado, después a todas las cárceles, por todo el lado, lo repartan, a los detenidos, para que contemos, mirá que si apretamos un cobano, y lo van a cagar a tiro, para eso fue, que les hicieron toda esa maldad, pero bueno, es muy heavy la cárcel, gente, funciona así, y como le digo, este Juan Maidano, hacía peleada en buzones, a todos los ingresos, Tati Soria, lo mismo, Chaplin lo mismo, Chaplin me dice, vení para acá, para mi celda, yo voy a donde me manda la policía, Chaplin me dice, pero vení que yo acá tengo cama baja, si yo tengo cama baja, porque mando yo acá, me decía, acá somos tres, la yuta no me mandó, con ninguno de los pibes, que yo fui a hablar, porque la yuta se rescató, que si yo hablaba, porque eran mis conocidos, me mandó otra celda, en la cual, yo no conocía a nadie, para qué, para que me haga, el preso me quiera quebrar, me quiera llorear, y yo termine echado, humillado, y el servicio después me humille, corte, ah, son gil, te echaron de la celda, o, me pare de mano, me lastime, no lastime uno, y si lastimo a uno, y pierde la vida a uno, quedo, más hay un canalló, pero bueno, realmente, no es tan así, porque si yo tengo una pena, presión perpetua, esto fue hace muchos años, ponele, qué sé yo, me dan 10 años, por una boleta, y lo sumo a la prisión perpetua, quedo con perpetua lo mismo, lo pago con la misma plata, por eso es que cité, que las perpetuas, las super perpetuas, ahora de 50 años, o condena de 30 años, más la residencia, no tiene nada que perder, esa gente, no tiene nada que perder, porque, ah, y después, lo cité esto, que me fui a la 31, bueno, cuando me voy a la 23, en 2021, ya conté lo de Juan Cruz, bueno, él está, empieza en el A1, está en población, empieza, y yo voy al C, módulo C, enfrente, y teníamos, tres peleas con faca, la yuta me subió igual, para ese sector, teníamos visita, en el mismo salón de visita, todo, el chabón no me dijo nada, yo tampoco, ya pasó la pelea, como de 10 años para atrás, 11 años para atrás, pero, después que la yuta, supuestamente se recató, que yo había peleado, tres veces con el chabón, me sacó de traslado a mí, ahí lo dejó, sigue estando ahí, en 2021 estaba, ya llevaba como dos años, estamos en 2023, sigue estando, hace así como 5 años, está ahí, que no sé cómo hace, para estar tanto tiempo, en una cárcel, encima además, estando de limpieza, en un paballón de tumbéros, la cuestión que el chabón, sigue estando ahí, a mí me sacó de traslado, para la 28, después la 35, después a la 37, después, bueno, después pegué la vuelta, una banda de veces, hace poco estuve en la 29, que filmé un video de la lonera, las cosas que pasan en esos lugares, ni imaginable, bueno, básicamente el último contenido, que subí, en relación, que contaba, los lugares en los cuales, que nadie se salva, porque ahí nadie se salva, ahí va, hasta el más cuidado, por el servicio pitenciario, va en algún momento, a los depósitos, va a los buzones, aunque se haga un par de horas, hasta que lo atienda el jefe penal, y le dé un pabellón, aunque le dé un pabellón VIP, tiene que estar un par de horas ahí, esperando a que el hombre lo atienda, o que el hombre venga, porque no está, o que el hombre, el hombre, refiero jefe penal, que tenga tiempo, de atenderte, que tenga la voluntad, de estar en la cárcel trabajando, que te atienda el chabón, aunque te vayas a refugiar la iglesia, o aunque tenga un pabellón VIP, tenés que pasar sí o sí, un par de horas, y en esas par de horas, te pueden caer por los pulmones, te pueden hasta, hasta romperte el orto, así hablando de los criollos, ¿por qué? porque vienen de otra celda, encapuchados, vos que sabes de qué celda son, no vas a saber nunca, de qué celda es, si hay 20 celdas de cada lado, en el pabellón 13, que conté yo, en el último contenido que hice, que estaba medio dormido, me acuerdo, porque ese video lo hice a la madrugada, por eso tenía la voz distinta, se me notaba un poco triste, igual reconozco, que estoy, en las últimas reacciones, que realicé, también dije, que estaba un poco ansioso, estresado, angustiado, depresivo, que me sentía solo, falta de afecto, no falta de material, falta de afecto, aunque muchos no crean, en la cárcel, el detenido, lo que más sufre, no es solamente la cuestión económica, eso por supuesto, que es necesario y lo sufren, a mí particularmente, lo que más me afecta, es la falta de afecto, del núcleo familiar, eso, porque estoy lejos de casa, lo veo cada tanto, independientemente, que tengo comunicación telefónica, todos los días, uno necesita afecto, la verdad, eso a mí, eso es lo que más, me tiene mal, con lo que voy, la yuta se rescata, que había peleado tres veces, con la limpieza de la uno, y me saca de otro lado, como a los dos meses, la yuta, al propósito, me llevó para ahí, me llevó porque, si tenía que solucionar un problema, con Juan Cruz, otra vez iba a pelear, o Juan Cruz me lastimaba a Piola, o yo le lastimaba a Piola a él, el chabón lleva lo mismo, que yo en Cana, es bueno con el metal, aparte está limpia de pieza, yo no pagué un tumbero, me llevó a propósito, y como vio que no nos peleamos, me sacó de otro lado, a lo que voy, que la yuta te sube igual, eso que te tienen que pedir, es todo chucu, todo chamuyo, te piden ahora, de estos giles, de estos giles, me refiero a estos sinvergüenza, que arrastran a una abuela, a un abuelo, a mujeres, criaturas, que van a la escuela, hacen daño, esos giles, tienen una ideología, que son funcionales, al servicio penitenciario, funcionales, me refiero, que laburan para el servicio, la limpieza del pabellón, el oficial, y el gato del oficial, es la limpieza del pabellón, que es lo que estos últimos detenidos, que vinieron en Cana, estos últimos, no sé cuántos, cinco, diez años para atrás, que son regatos, son regatos, porque son reg, están domesticados, por el servicio, son reg manipulables, y en los buzones, en los depósitos, que cité, que estaban pibes conocidos, como Juan Maidana, Tatisoria, Chaplin, estaba el Diego, este, el mata preso, no me acuerdo, en este momento, el apellido, ni el apodo, un pibe de, de Don Orione, de esa zona, de esa zona, Don Orione, por las inmediaciones de Don Orione, es conocido el chabón, tiene un par de fiambres largos, hasta de un, de un covani, está con, pero lo que pasa, es que el chabón está con 50 años, estaba, el chabón estaba hospitalizado, porque tenía, roto en dos lugares, la pierna, el hueso, le vende, lo cagó en el copetazo mal, porque le dio un par de puñaladas, a un jefe, le clavó una planchula en el cuello, entonces bueno, lo reprimieron mal, lo rompieron en dos partes, de la pierna, no lo podían, hacer una operación, para recuperar la pierna, no podía, porque tenían los huesos, fracturados en dos partes, y bueno, el chabón, como no se podía parar de la cama, mucho, iba a algún gil de la iglesia, a limpiarle la, la parte de internación, y el chabón, los cagaba, los cagaba a puntazos, le daba una banda de puñalada, de metal, sin motivo, era como que le daba, sangre al santo, supuestamente, por allá justo, yo estaba por ahí, cerca de esa niña, no me acuerdo, lo que estaba haciendo, y sale uno todo, lleno de parche, ¿qué te pasó flaco? le digo, no, que entré acá, a darle una mano a fulano, al Diego, no me acuerdo el apodo, el apellido, a fulano, me dice para, porque me da lástima, que esté tirado, en la cama, y que no, tenga toda la habitación, toda sucia, llena de mosca, toda la ropa sucia, yo le llevé la ropa, al pabelló, para lavarle la ropa, le estaba limpiando la celda, y el mal agradecido, el mal agradecido, agarró un 22, me dio una banda de puntazos, por todo lado, dice, mirá como me dejó, me mostraba, no me rompió la panza, de suerte, me dice, mirá, me mostró la panza, tenía, estaba lleno de puntazo, y después que me pasó esto, me enteré, me enteré que a todos, le hacía lo mismo, a todos los que le van a ayudar, los cagas, los cagas apuñaladas, el chabón, está loco, está mal ese pibe, me decía, y sí, le digo, si tiene una banda de boletas, boludo, en la cárcel, le digo, ¿sabés por qué está haciendo, si se arrueda? No, me dice, y sí, porque le clavó una planchura, en el cuello, un covane, le digo, boludo, y bueno, pero, como me dijo, no deja de ser un ser humano, y ya sé, boludo, ya sé, le digo, conmigo es piola el chabón, pero capaz que si me meto a la celda del chabón, para ayudarlo, me hace lo mismo, le digo, porque es un loco, dice, no, a mí me pió la cadenita, para que se la muestre, y me la sacó, me dice, me choré una cadenita, yo lo miré al chabón de arriba y abajo, tiene una pinta de paquero, que difícilmente es una cadena de oro, bueno, cuestión, que el chabón hacía maldad, por hacer maldad, y tenía una banda de fiambre, a lo que voy, que si te cruzas con un loco de eso, en un, en un pabellón, o en un buzón, olvídate que te va a hacer maldad, esto está confirmado al ciento por ciento, después cae un pibe, el cual, que no me acuerdo el nombre, porque lo conocí poco, ingresó al pabellón, en silla de rueda, el chabón quedó en silla de rueda, dentro de la cárcel, peleando con faca, no sé cómo fue, que le clavaron, le clavaron una planchuela, en la espalda, y no sé qué parte, le lastimó, que no se hizo en rueda, de por vida, este loco, que no se hizo en rueda, de por vida, pero, me acuerdo que vino, bueno, vino un jefe, a la, a la ventana del pabellón, y le tiró agua caliente, con un termo, se lo estaba tomando mate ahí, dice que lo quemó, con agua hervida, toda la camisa quemada, el jefe, encima era verano, se quiso matar, ya vino a todas las copetas, se lo llevaron de traslado, al chabón, el mismo día, se fue de traslado, porque era mal ejemplo, porque los demás, próximos, van a querer hacer lo mismo, pero el chabón le aplicó, le dijo, mirá, hace dos días, vino mi germo, y vos no la dejaste pasar, a mi familia, no la dejaste pasar, y vos te acargo de la unidad, y, sí, pero yo no estoy en visita, le dijo el Coani, sí, vos no estás en visita, pero vos te acargo de la unidad, vos sabías que no iba a ingresar a mi visita, y que te pensás que no iba a hacer nada, en ese momento no hice nada, porque ibas a tener cuidado, pero ahora que te tengo delante mío, te lo hice, ahora entrá con la copeta, le dijo el chabón, arrancó, estaba en silla de ruedas, el chabón, no se podía parar de verdad, pero era re malo, después se fue para otro penal, y me entero, que va a otro penal, y le da sin nada a otro preso, porque tenía un problema, antes que quede en silla de ruedas, tenía problemas con otros presos, entonces había como un pequeño ajuste de cuenta, el chabón dice que se levantó a la mañana, bien tempranito, en silla de ruedas, se fue hasta la celda, se quedó tomando mate afuera de la celda, de que tenía bronca, cuando se levanta de dormir, medio entredormido, el que tenía bronca con él, se paró, no sé cómo hizo, se paró y le dio una banda de puñalada, a un loco que estaba ahí, en el pabellón, estando en silla de ruedas, y la seguía enchufando, se hacía cagada a tiro, no, pero no cagaban a tiro, el chabón le tocaba en la guitarra, la escopeta, no cagaban a tiro, porque estaba en silla de ruedas, pero hacía maldad, le tiraba caliente a la policía, lo cagaba a puñalada a los presos, tenía una banda de fiambre en su haber, estaba recluido a prisión perpetua, para nunca más, por eso el chabón estaba recontra dolido, el muchacho que estaba en silla de ruedas, ojo que no es el mismo, el que estaba hablando recién, el Diego, el mata preso, no, no, ese es otro, del otro no me acuerdo el nombre, el de silla de ruedas, lo conocí poco, porque sacaron de traslado inmediato, un traslado inmediato, lo logró tirándole un termo de agua ruida a un jefe, pero bueno, a lo que voy, que al que menos pensás, te va a hacer daño acá adentro, vos vas a los buzones, que los buzones se llama, pabellón de separación de aislamiento, como que tenés que estar solo, y cuidado, por ejemplo, si el juez, te pone una medida de seguridad preventiva, medida de seguridad preventiva, que no te pase nada, te meten a buzones, y en buzones hay una banda, obvio que te van a pasar cosas, después del servicio, voy a informar a tu juez, no, vos me dijiste que lo mande a buzones, y acá los buzones son de cuatro, tuvo problema, perdió la vida, o lo cago en la apuñalada, no es mi culpa, yo no tengo lugar para él, para alujarlo al solo, los buzones acá son de cuatro, y así se lavan las manos en las unidades, por el de que son buzones de cuatro, buzones de dos hay, buzones de uno también hay, depende de la unidad, pero bueno, qué sé yo, la yuta tumbea, tumbeo por ejemplo, que me mandó al mismo sector, donde estaba Juan Cruz, que había peleado tres veces con Faka conmigo, yo no tenía miedo igual, no tenía miedo, yo ya había peleado con el chabón, encima peleamos legal, así que no le hice nada malo, a eso voy, que la yuta tumbea, también tumbea que se meten, con una medida de seguridad preventiva, te meten en una celda que hay cuatro o seis pintas, que estás en pelea, también tumbea porque te meten, no te meten con tus conocidos, te meten con la gente que no conocés, paguen los buzones, para que tengas problemas, también tumbea porque te meten en una celda, que tiene pulmones, de pulmones pasan de punta a punta, veinte celdas a cada lado, pasan de, como rata por tirante, pasan como si nada, te puede pasar cualquier desgracia, en los depósitos, y ahí es para cualquiera, vaya elegante, y ahí lo van a ajustar, le van a sacar todas las cosas de valor que tenga, porque si se viste bien ese chabón, lo anda bien vestido, lo dejan, no sé, como Dios lo trajo al mundo, o le dan ropa vieja, para que no se caga de frío, pero no creo que ande con oro acá adentro, que lo chorean todo, lo meten un toque ahí, para que sienta rigor de la cárcel, después la pague bien cheto, y vaya a una cárcel donde la pueda pagar y vivir bien, o por ahí apenas ingresa, quizás no lo llevan a esos lugares muy peligrosos, porque sabe que la va a pagar, pero por lo general lo llevan para que se amedrente y la pague, y por otro lado, por otro lado estos degenerados, sí, van para esos lados, por eso mismo, yo conté en el último contenido que hice, que los abusan, los abusan pues son degenerados, le hacen lo mismo que ellos hicieron en la calle, pasó un montón de unidades, de hecho, en 2011 yo estaba de limpieza, lo conté en Millón de Res, estaba de limpieza en una cárcel de Loma de Zamora, y abusaron de 6, 7 pibes, en 11 meses, lo que pasa es que le hacían eso, había 4 camas, y era para 4 personas, a veces eran 5, a veces eran 6, porque las celdas son grandotas, las celdas grandes, le hacían eso, le tiraban una faca, ¿la va a levantar la faca? no, no quiero pelear con faca, bueno, ahora soy mi gato, bueno, algunos se ganaban la vida de diferentes formas, yo ya lo conté a esto, y bueno, y se ve que como, cuando levantaba la faca, la aplicaba en la tumbera, le decía, bueno, yo soy de mi propiedad, hacerme caso en todo, o si no vas a cobrar, y lo demás que vieron que no peleó con faca, ya fue, el gato de todo, de toda la celda, y por eso para mí que lo abusaban, le daban puntazo de carne, en el orto, ¿por qué? pues ya estaba quebrado, lo hacían gato, de gato a mujer, lo hacían bailar, eso sí me acuerdo, que ponían música a la noche, y lo hacían bailar, eso me enteraba, pero bueno, yo qué voy a hacer, puertas cerradas, eso era la noche, a nosotros nos engomaban, tipo 8, 9 de la noche, a ellos más temprano, a ellos tipo 6 de la tarde, cuando apenas oscurecía, en invierno, a nosotros tipo 9 y media, 10 de la noche, dábamos limpieza, pero una vez que nos engomaban a nosotros, lo hacían bailar, los giles, y nosotros quedábamos así, quedábamos cuidar giles, ni en pedo, hacerle lo que quiera, y por eso se ve que, le daban puñalada de carne, claro, como ya estaba, no quedaba más nada, por hacerle, lo habían hecho absolutamente todo, así lo hacían dormir en el baño, lo hacían lavar ropa, lo hacían hacer masaje, lo hacían hacer absolutamente todo, lo que hace un gato, y lo único que faltaba hacerle, era mandarle zanahoria, o mandarle puntazos de carne, y si lo hacían, no a todos, pero hay muchos, por ejemplo, el tartanatalio, lo hacía, y el pendejito, un guachito, era el Brian, del Doque, de Avellonea, el Brian se quedó a vivir con, con el tartanatalio, que le parece que le gustó la happy, le gustó los puntazos de carne que le dio, y se quedó, y dormían juntos, ponían, claro, porque habían cuatro camas, las cuatro camas ocupadas, y yo era, con ellos eran seis, ponían dos colchones al piso, y hacían una cama grande, y dormían ahí, ¿qué había sello? Después, a veces el tartanatalio, un tumba mal, después estaba el chileno Cristian, él no sé si hacía lo mismo, estaba en la cara de perro, pero, también, tumba mal, estaba el cabezón Ariel, tumba mal, también, yo estoy nombrando a algunos pibes, que me acuerdo, que muchos quizás, llevan un tiempo en Canelli, lo conocen a esa gente, que es un tumbero, estaba el Carpin, estaba, el chaqueño Carbonell, Santiago, tumbero, pero él no hacía esas cosas, estaba el estón de T6, estaba, Rodrigo Mondaca, estaba el Tony de Escalada, estaba, una banda de tumberos en el pabellón, pabellón-tumbero, gente, para que entiendan, había, se peleaba, casi todos los días, casi todos los días, había una, dos peleas por día, pero eran peleas por giladas, por berretines, para ver quién mandaba en la celda, eran por eso, los conflictos de pelea que había, y a veces, cuando ingresaba alguno, así, obvio, y si a vos guardiate conmigo en Olmo, no me da oportunidad de pelear, así que acabas a pelear, y así, pasaba, la cárcel es muy heavy, gente, muy heavy metal, bueno, sin querer, se me extinguió el video a la mierda, pensaba hacer un contenido de 20 minutos, como última vez, pero pasó los minutos a las chapas, y fui haciendo un resumen, de la vida cotidiana en prisión, con el fin de que tomen dimensión, y que cuiden el bien más valioso, todo ser humano, estando en vida, que la libertad y la familia, y en ese orden de ideas, tratan de permanecer en libertad, en sociedad, alejarse de las malas juntas, que por estar en el lugar equivocado, con la persona equivocada, en el momento equivocado, te puede pasar cualquier desgracia, desde, que te hagan un ajuste de cuenta en la calle, o venir a la cárcel, que es peor, la cárcel es peor, yo considero que la cárcel, está entre el hospital y el cementerio, por eso se le dice la tumba, a la cárcel, porque estás muerto en vida acá adentro, están recluidos, con condenas inagotables, con condenas a muerte prácticamente, por eso es bastante complicado gente, yo me menciono, que la cárcel no es ni chiste, ni joda, ni es mentira, que la pasan piola, por supuesto que uno que sale en Cana, dice no, yo la pasé piola en Cana, pero es mentira, no la pasó en Cana, es un gil que no te dice la verdad, como te lo cuento yo, yo tuve la desgracia, de pasar 21 años en Cana consecutivos, y le puedo decir gente, que yo lo que imaginaba de la cárcel, yo había estado en Cana un mes, en el año 2000, imaginaba una cosa de la cárcel, imaginaba solamente el 10%, después el 90% no imaginé, es recontra, es 10 veces peor, a lo que yo pensaba, y de hecho que yo ya había estado en Cana un mes, en el año 2000, había sufrido el encierro, pero poco tiempo, no fue un escarimiento suficiente, pero bueno, voy finalizando esto, con un cordial saludo para toda la gente que me apoya, que me consume, de todas partes del mundo, un saludo muy cordial para José Luis Caballero de Madrid, para la gente de España, que me consume mucho, la gente de Estados Unidos que me consume, la gente de Uruguay, que siempre me escribe, que me consume un montón, la gente de Chile me consume un montón, y básicamente la gente de Argentina, que es la que más me consume, les agradezco los que se quedaron hasta el final del contenido, espero que les haya gustado el mismo, que me apoyen con un like, se suscriban, los que no están suscriptos, y dejen sugerencias, con el fin de hacer contenidos, futuros contenidos, así sean reacciones, o contenidos vividos en primera persona, acá hice un resumen básicamente, de la vida cotidiana de la prisión, para que tomen dimensión, y no se dejen chamuyá, por tantos youtubers, falsos youtubers, falsos mentirosos, imagínense que la chuta me mandaba, que había peleado dos veces con el chon, me mandó dos veces al mismo pabellón, para que se iba peleando, la tercera vez le gané, después del tiempo, me manda al mismo sector, al mismo sector, donde estaba el chon, que peleó dos o tres veces conmigo, sin avisarme, pero bueno, tumbé a la policía, en todos los tiros, espero que se haya entendido con claridad, este contenido, se ha extendido mucho, les agradezco, a los que se quedaron, hasta el final del mismo, apóyenme con un like, nos vemos en el próximo contenido gente, que tengan un buen, miércoles, miércoles, si miércoles, no sé si lo subiría hoy o mañana, pero bueno, un saludo para todos gente,